Te digo cómo se hace Hola a todos, en este tutorial os vamos a enseñar a hacer una lancha pop-pop Un barco a vapor con un motor casero Para hacer nuestra lancha pop-pop vamos a necesitar los siguientes materiales Un tetraprick de leche vacío o de zumo o de cualquier cosa Silicona caliente Se puede utilizar también un adhesivo pero la silicona caliente nos facilitará mucho el trabajo Pegamento de componente, epoxy Es un pegamento muy resistente Y si podéis conseguir pegamento resistente a altas temperaturas funcionará mejor Unos alicates, si pueden ser de punta fina Una regla Un marcador Una vela, de las pequeñas Una lata de refresco o de cerveza vacía Tres pajitas Importante que sean dos de ellas, por lo menos con codo Y un trozo pequeño de alambre El primer paso para hacer nuestra lancha es hacer el casco de nuestro barco Para ello vamos a abrir el tetrabrick Vamos a recortar la parte de arriba y la de abajo Y se nos quedará un cartón abierto completamente Lo vamos a utilizar como lienzo para dibujar esto Esto es un recortable para hacer el casco de nuestro barco Tenéis que recortar por las líneas continuas y doblar por las líneas punteadas Si utilizáis estas medidas que tenemos aquí Esta medida son 3 centímetros, esta medida son 3 centímetros, igual que esta Esta total son 14, esta total son 21 y esta de aquí son 15 Con esa medida únicamente y este dibujo podéis hacerlo perfectamente y conseguiréis esta pieza Esta pieza como veis está recortada del brick de leche La he recortado por las líneas rectas Incluso por esta, por esta línea y por esta Y he doblado por las punteadas De manera que al doblar por las líneas punteadas Se me queda este casco de barco Pues vamos a poner silicona caliente por dentro de la proba para sellarla Y por las esquinas para dejarla bien estanca Y vamos a cerrar esto también con silicona o con pegamento Es importante que esta pieza la hayáis recortado de una de las esquinas del brick Para que el sobrante lo reservemos y hagamos unas piezas complementarias después Una vez que tenemos esto bien pegado, veis que he puesto silicona Por aquí se me queda la proa muy limpia Veis, porque no le he puesto pegamento por fuera Pero por dentro lleva una buena capa para que sea impermeable Y por las esquinas, por aquí y por aquí también No me queda ningún hueco Una vez que lo he pegado a 5 centímetros de la punta de la proba He recortado un huequecito bien centrado De un centímetro y medio de ancho Por medio centímetro de alto Por aquí van a salir las dos pajitas Que van a formar parte de nuestro motor Entonces es importante que el tamaño del hueco sea por lo menos para dos pajitas ¿Vale? Dejáis el hueco abierto y reservamos nuestro casco Y vamos a empezar a fabricar nuestro motor Para hacer nuestro motor, cogeremos la lata Marcaremos una franja central de 5 centímetros de ancho Y recortaremos la lata de manera que se nos quede la franja de 5 centímetros Que habíamos dibujado en la lata La recortamos bien recta, bien recortadita Y la lijamos bien por los bordes Esto lo podemos hacer con una lija o con un estropajo O con cualquier cosa Incluso con las mismas tijeras se puede rayar un poco Es para darle un poco de textura Para que agarre el pegamento Una vez que lo tenéis bien lijado y bien limpio Lo dobláis por la mitad Pero sin marcar mucho los dobles ¿Vale? Así Y vais a hacer una línea A lo largo A medio, a un centímetro del borde Una línea que recorra por aquí Y otra por aquí Por las líneas que hagamos Vamos a doblar la lata La vamos a doblar, lo podéis poner sobre una superficie plana Sobre el borde de una mesa por ejemplo Y doblar con los dedos De manera que no se quede muy cerrado el doble ¿Vale? No queremos forzar mucho la lata Haremos lo mismo con el otro borde Cerrándolo un poquito Hasta que consigamos un sobre Una vez tengamos nuestro sobre así Marcado Vamos a abrirle una de las esquinas Y una de las pajitas La vamos a cortar por la mitad Y la vamos a introducir Hasta el fondo de la lata De manera que se queden solamente Las dos puntuitas ahí Cerramos un poquito Y lo que conseguimos es abrir un hueco Dentro de nuestro sobre de lata ¿Veis que se queda abombado? Pues ahora es el momento de Con el pegamento de componente Pegar bien nuestra lata Por todos lados Tenemos que separar todas las solapas Y meter bien el pegamento Por entre estas dos latas Por entre estas dos latas Y hacer una cobertura por encima del borde Y exactamente en el otro lado Separar las dos latas Y echar pegamento entre ellas Y debajo de ellas Juntarlo bien Presionar bien con los alicates Para que se quede bien pegado Y hacer un sobre completamente estanco Por todos lados Menos por arriba Por el lado de las pajitas Por esta boca de aquí Ya tengo bien pegado por todos lados Mi sobre bien selladito Por este borde también Para asegurar Porque es el más endeble Esta esquina Pero me he asegurado De que por el otro lado No haya restos de pegamento ¿De acuerdo? Un lado con el pegamento Y las dos solapas Y el otro lado limpio Una vez que ya lo tenemos Podemos sacar nuestras pajitas Y veis Que se nos ha quedado Un huequecito Se nos ha quedado Abombado Pues ahora vamos a coger Las pajitas Definitivas Que son las otras dos Que teníamos Estiramos bien Los dos codos Doblamos a 45 grados Aproximadamente Y metemos estas dos esquinas Las metemos Un centímetro y medio Aproximadamente ¿Vale? Que quede Que queden unos dos centímetros Antes del codo Fuera de nuestra lata Así tenemos que pegar Nuestras pajitas Tenemos que pegarlas Bien con pegamento De componente Por aquí Y esta vez Si vamos a sellar Esta boca de aquí De manera que Nuestra lata Se quede completamente Estanca Por todos lados Cuando la tenemos Bien sellada Por arriba Vamos a doblar Las pajitas En un ángulo De 45 grados Dejando la parte Interior del ángulo Con la lata Limpia Todo el pegamento Irá por fuera Un ángulo De 45 grados Aproximadamente Y vamos a Poner una cobertura De pegamento De componente También en todo El codo De las pajitas En los dos codos ¿Por qué? Porque este motor Va a funcionar Con vapor de agua Y que está muy caliente Y el codo Es la parte más endeble De la pajita Si no lo reforzamos Al final Perderá por ahí Una vez que tenemos Nuestro motor Bien sellado Por todos lados Vamos a hacer Una prueba de estanqueda Para ello Sumergimos Todo el motor En agua Y vamos a soplar Por las dos pajitas Al mismo tiempo Si no sale ninguna burbuja Por ningún sitio Es que el motor Es completamente estanco Si es completamente estanco Perfecto Que no Pues tendremos que reforzar Por los sitios Por donde pierda Muy importante Que sea completamente estanco No puede perder Nada Una vez que lo consigamos Lo reservamos Ya tenemos Nuestro motor Tenemos prácticamente Nuestro casco terminado Y ahora Lo único que vamos a hacer Es el castillete De nuestro barco Para ello Con el resto Del tetrabric Que me quedaban He marcado Esta forma Poniendo el tetrabric Ponemos Nuestro barco Y marcamos Una punta Que llegue Más o menos A la mitad De nuestro barco ¿Veis? Y la redondeamos Un poco Ya tenemos Una de las piezas Y recortamos Dos piezas De 8 centímetros Por 7 centímetros Una de ellas Le redondeamos Dos bordes Y a la otra Le marcamos Una línea Un centímetro Del borde Y una línea Un centímetro Del borde A lo largo Y le recortamos Pestañitas Esta va a ser Este va a ser El mamparo De nuestro barco Lo veis Este mamparo Esta pieza Va a ser La de arriba Y esta Que vamos a recortar Va a ser Esta de aquí Una vez Tenemos ensamblado Nuestro castillete Y antes De pegarlo A nuestro barco Vamos a pegar Una de las pajitas Uno de los trozos Que nos sobró De la pajita De prueba Lo vamos a pegar Aquí atrás A aproximadamente Unos tres centímetros De la popa ¿Vale? Por debajo Esto va a hacer Que cuando metamos Nuestro motor Y lo dejemos posicionado Las pajitas Se queden Por debajo Del nivel Del barco ¿Veis? Por aquí Iría el agua Y las pajitas Se quedan un poco Sumergidas Esto lo hemos conseguido Con esto Para pegar Las pajitas Las separamos Un poco Así Que queden A una distancia De aproximadamente Un centímetro y medio Del borde Y las pegamos Con pegamento De componente Aquí Y aquí Cuando tengáis El motor En su sitio Las pajitas Bien pegadas En su sitio Las recortáis Para que sobresalgan Un centímetro Aproximadamente O centímetro y medio De la proa O sea De la popa ¿Lo veis? Sobresale un poco Del barco Esto está bien sellado En su sitio Y es sellado Bien Con pegamento De componente Por aquí Para que quede El barco Completamente estanco Lo he metido En el agua Y he hecho Una prueba Para ver Que no se mete Agua Por ningún sitio Pues una vez Que lo tenemos Así Vamos a coger Un trocito De alambre De alambre De 10 centímetros De largo Y aproximadamente A unos 7 centímetros De la popa Del barco He hecho Un agujerito A un centímetro De la parte de arriba He traspasado Con el alambre Y he hecho Otro agujerito En el otro lado Esto va a conseguir Este alambre Ahora le voy a doblar Las dos puntas Para que se quede fijo Y lo que vamos a conseguir Es que aunque se caliente Nuestro motor Y se blandee un poco Todo el pegamento Que le hemos puesto Que nunca baje De 45 grados Subir no va a subir Pero por gravedad Podría bajar Este alambre Va a hacer de tope Para que no baje De esta posición Que es la que queremos Doblamos las dos puntas Y ya podemos Pegar nuestro castillete Con silicona Por todos lados Para dejarlo Bien selladito Ya tenemos Nuestra lancha Terminada Completamente Ahora lo único Que nos hace falta Es poner la vela Que va a calentar El agua De nuestro motor La vela va a ir colocada aquí Y como el barco Va a ir puesto así No se va a mover No os preocupéis De todas formas Si queréis dejarlo Un poco más fijo Ponéis un poco de cinta aquí Para que se quede la vela Pegada en el sitio La vela va a calentar el motor Y va a funcionar Con una vela normal Es suficiente Pero yo os recomiendo Que cojáis un trocito De servilleta Hagáis Un pequeño Una pequeña mecha Enrollándola La recortáis un poco Y Haciendo un agujerito En la vela Con un alambre Podéis Poner una mecha Un poco más grande Con una mecha No tan exagerada Un poco Más grande Que la que tiene normalmente Con esto vamos a conseguir Una llama más grande La vela va a durar menos Pero el barco Va a funcionar Mucho mejor Para hacer funcionar Nuestro barco Tenemos que cebar el motor Para ello Vamos a introducir agua Por una pajita Hasta que salga Por la otra Y manteniendo Los agujeros tapados Para que no salga El agua Que tenemos dentro Vamos a poner El barco En el agua Lo vamos a dejar ahí Encenderemos nuestra vela Y la pondremos Justo debajo De la lata Y tendremos que esperar A que La llama Caliente un poco El vapor de dentro No tendremos que esperar mucho Porque la lata es pequeña En unos segundos Empezará a emitir sonido Y a Moverse hacia adelante Como veis No ha tardado mucho En ponerse en funcionamiento Lo bueno de estas lanchas POPPOP Es que el motor Que ya habéis visto Que es muy simple De fabricar Se va retroalimentando De agua Y expulsando vapor Al mismo tiempo O sea que Mientras dure la mecha De la vela El barco va a seguir andando El tema de las lanchas POPPOP No tiene límite Hay muchas variantes Y muchos modelos diferentes Este es uno de los más sencillos Y como veis Lo hemos realizado Con materiales reciclados Espero que os haya gustado Y que podáis hacerlo En vuestra casa fácilmente Muchas gracias Y nos vemos En otro videotutorial Y así es como se hace Si te ha gustado No olvides Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y visitar nuestra página web www.te-dico-comosehace.com 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 ¡Gracias!